Participo en estas dos organizaciones y con dos organizaciones más, referentes en la ciudad de Tandil como movimientos de mujeres. Formamos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, como vos bien decías, es un hecho histórico porque venimos escuchando y sosteniendo y sacando y poniendo información sobre los derechos sexuales, sobre todo la cuestión del aborto. Vemos que a nivel social y cultural este es un tema que importa, sin embargo este debate no había logrado permear las instancias legislativas, por lo tanto decíamos que desde los inicios de la democracia del 83 hasta ahora se han presentado más de 300 proyectos que van en un arco distinto desde la penalización total hasta la legalización o despenalización por causales y recién hoy en el 2005 ya como campaña habíamos presentado un primer proyecto, en el 2007 otro, en 2016 es el último que presentamos hoy es un hecho histórico para la sociedad argentina y para la democracia poder empezar a pensar en esta posibilidad de legalizar el aborto a partir de que entra un proyecto que nosotros consideramos que es un proyecto integral, en tanto está basada en pensar la cuestión del aborto como una cuestión de salud pública y de derechos de las mujeres y entra al recinto con 71 firmas de un variadísimo arco político, eso nos parece que da la posibilidad de un debate por fuera de las cuestiones partidarias inclusive.